Donald Trump firma un decreto para bloquear la propiedad del gobierno de Venezuela en Estados Unidos. Se trata de la última medida del presidente estadounidense contra Nicolás Maduro. Además, en 30 años es la primera vez que el país congela los activos a un país occidental. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado un decreto para bloquear la propiedad del gobierno de Venezuela en Estados Unidos según una orden ejecutiva. Todos los bienes e intereses en bienes que se encuentran en Estados Unidos o que se encuentren o se puedan encontrar en el futuro, en posesión o control de cualquier persona de Estados Unidos, están bloqueados y no pueden ser transferidos, pagados, exportados, retirados o tratados de otra manera según dicha orden. La administración de Trump ha aumentado la presión sobre Venezuela en un intento por expulsar al presidente del país, Nicolás Maduro. Estados Unidos y buena parte de la comunidad internacional no reconocen el segundo mandato de Maduro porque consideran que las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 fueron un fraude. Recordemos que en respuesta el opositor Juan Guaidó se autoproclamó mandatario interino el 23 de enero con el objetivo de crear un gobierno de transición y celebrar elecciones libres. ha sido reconocido por Estados Unidos, numerosos países latinoamericanos, así como varios europeos, entre ellos España.